Leonardo Silva Revisorio 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 Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que participo en Nerdear. Estoy contenta. Vi muchas cosas hermosas por el camino y también en el backstage tuvimos unas charlas que hubiera sido buenísimas que fueron acá y las escuchara todo el mundo. Eran cosas muy personales pero muy significativas porque, como decimos las feministas, lo personal es político. Entonces, en los relatos personales se revelan las relaciones de poder, las opresiones y también algunas cuestiones de la educación emocional de los varones que son muy significativas. Así que en algún momento tendríamos que compartir escenario para hablar de esos malos momentos. Hoy vamos a hablar un poquito de algunas de estas cosas. Porque la propuesta era hacer visibles algunos modos de violencia y yo quería vincularlo con los escraches. Como una manera nueva de visibilizar la violencia, los escraches, no la forma tradicional, la creada por hijos, ustedes recordarán o se habrán enterado, hay gente muy joven acá, que el escrache como forma de sanción social no es algo nuevo inventado por las chicas feministas desde el año 2016. Es algo que viene de unas décadas atrás, en el momento en que se firman unas leyes que dictó la democracia pero que eran de leyes que lo que hacían era silenciar la posibilidad de establecer justicia y sobre todo establecer verdad sobre los crímenes de la dictadura, sobre crímenes de lesa humanidad. Cuando terminó el juicio de la Junta, se sancionaron las leyes de punto final que implicaba que se iba a poner una fecha límite para las denuncias, de obediencia debida que implicaba que quienes habían cumplido órdenes de superiores podían escudarse en eso para no ser responsables de los genocidios, de las torturas, de los secuestros, etc. Y finalmente el indulto que hizo que aún quienes estaban presos fueran liberados y que entonces no hubiera sanciones judiciales. Y esto hizo que se pretendiera hacer una especie de olvido sobre una cuestión que en nuestra historia es un trauma importante que sigue teniendo vigencia, sobre todo para personas de cierta edad, como es mi caso, que tengo 66 años, y cuando llegó la democracia en 1983 había pasado 17 años en dictadura, es decir, que mi vida había estado signada por esas dictaduras, sobre todo habiendo estudiado filosofía que implicaba que cuando salías de la facultad hubiera un carro de asalto en la puerta y adentro un milico que te da vuelta la cartera. Y eso era lo cotidiano, ese era el día a día. Entonces, que se silenciara este período, como todo silencio traumático, genera otro tipo de reacciones. La agrupación Hijos, una agrupación que da continuidad a la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, porque esa lucha ya iba habiendo muertes, en algunos casos por secuestros, como en el caso de Madres, pero en otros casos sencillamente, porque eran muy viejitas y porque ya no daban más. ¿Cómo proseguir esa búsqueda de verdad y justicia, de verdad, memoria y justicia? Y yo creo que hay que agregar reparación del daño, verdad, memoria, justicia y reparación del daño. Me parece que son cosas que tenemos que pensar como una continuidad para sanar ciertos traumas sociales. Entonces, ¿cómo hacer para darle continuidad? Bueno, Hijos fue esa agrupación y lo que hizo fue algo muy original, que era un activismo que tenía que ver con poner el cuerpo en la calle, lo cual implica un riesgo siempre, denunciando a que en ciertos lugares vivían dictadores o que vivían torturadores o que vivían secuestradores o personas que atendían partos en lugares clandestinos de detención, apropiadores de bebés, etc. Entonces, se iba a ese lugar, decía a los vecinos, usted sabe con quién está viviendo, se pegaban carteles, se pintaba la calle, bueno, un activismo que ustedes quizás conocieron y que pueden conocer indagando un poquito. Soy un poco miope, pero de vez en cuando veo a alguien y me alegro. Entonces, eso se llamó escrache. Escrache era una sanción social en un momento en que no había manera de hacer una denuncia formal. Y no había manera de hacer una denuncia formal porque políticamente no había un ambiente como para que esa denuncia pudiera hacerse a viva voz o en el Congreso, no solo jurídica. La denuncia jurídica es una historia, pero una denuncia formal que implicara que parte de la sociedad se entera y emite opinión y sanciona, aunque sea moralmente, determinado tipo de prácticas para no repetirlas. Cuando comenzaron los juicios por la verdad, ese escrache dejó de tener ese sentido de sanción moral. Se canalizó hacia activar los juicios por la verdad. Juicios que continúan y que deben continuar y que deberían continuar sancionando y reparando el daño. Y podríamos agregar algo más, ¿no? Verdad, memoria, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Si tomamos el sistema de derechos humanos, esa tendría que ser la continuidad. Bueno, los escraches entonces tienen mucho que ver con la falta de acceso a la justicia y con la falta de canales democráticos como para poder llevar esas denuncias. Ahora, hay algo en la historia del movimiento feminista, que en nuestro país es un movimiento que empieza a fines del siglo XIX, empieza con la inmigración. Miro para allá porque ahí dice cuándo entro en decomiso y yo a veces me distraigo hablando. Entonces, de vez en cuando voy a mirar cuánto me queda para la guillotina. El movimiento feminista empieza a fines del siglo XIX con las inmigrantes socialistas y anarquistas, sobre todo españolas e italianas, que probablemente han sido las abuelas o bisabuelas de algunas de las personas que están acá o que estamos acá. Esas inmigrantes tenían sobre todo, en el caso de las anarquistas, como voluntad la libertad, que se expresaba en un periódico que sacaron acá cuyo lema decía ni Dios, ni marido, ni patrón. Es algo que podríamos llevar a cualquier encuentro de mujeres, el mismo cartel desde hace un siglo y medio, y decir lo mismo. No porque no haya que tener religión, ni haya que enamorarse de un señor, ni haya que trabajar, sino que no había manera en ese momento de concebir un Dios que no fuera vengativo, un marido que no fuera violento y un patrón que no fuera explotador. Y todavía ahora, a veces cuesta trabajo. Entonces, la frase, ni Dios, ni marido, ni patrón, era la manera de personificar algo político, que eran las muchas relaciones de subordinación y de explotación sistemáticas, superpuestas, que sufrimos las mujeres. Entonces, ese primer feminismo, en parte, reclamaba el derecho al voto. A fines del siglo XIX, internacionalmente, el siglo XIX fue el siglo de pedir el voto para las mujeres. Las anarquistas no, por supuesto, porque se estaban en contra del Estado, ¿para qué querían el voto? Pero sí tenían mucho compromiso con los derechos laborales. Y las mujeres anarquistas, en 1901, hablaban en los mitines del primero de mayo. Imaginemos ahora una feminista compartiendo escenario con Moyano un primero de mayo. En algunas cosas retrocedimos, no avanzamos. Pero las anarquistas compartían esos escenarios y eran muy elocuentes. Las socialistas sí querían el voto, porque ellas querían la participación política a través de su partido político, que era el Partido Socialista, un partido que tiene ya muchos años en nuestro país, una tradición, aunque está tan desdibujado, pobre Partido Socialista, está tan desdibujado, pero, sin embargo, era de los partidos tradicionales. En esa historia, el conseguir el voto a mediados del siglo XX fue un gran hito. Conseguir el voto. Lo consiguió Eva Perón. Las mujeres feministas tenían, sobre todo, dos vertientes. Un feminismo político encarnado, sobre todo, en Alicia Moró de Justo, una dirigente socialista muy importante. Y un feminismo que venía de las intelectuales, de la cultura, donde quizás la figura más destacada era Victoria Ocampo. Las dos se opusieron a esa campaña por el voto porque la pedía el peronismo y porque entonces empezaron a surgir grietas, año 47, en el debate por algo que era una gran aspiración de las mujeres, pero que cómo lo va a pedir este partido y no este otro. Grietas alentadas desde partidos para los cuales es amenazante que las mujeres nos juntemos. Pensemos, no sé qué estará pasando ahora en el obelisco, pero sé que el año pasado fuimos un millón de mujeres sentadas en la calle pidiendo por el derecho al aborto. Y que esa demanda fue silenciada en toda esta campaña política, cuando no malversada. Entonces, es amenazante que las mujeres se junten. Entonces, apareció esa grieta. Y hubo un desdibujamiento del feminismo. El feminismo se retomó en la década del 60, pero rápidamente tuvimos dos dictaduras militares, del 66 al 73 y del 76 al 83. Con lo cual, el momento en que se habla de la segunda ola del feminismo como el gran despertar de las feministas, etc., pasaba en otra parte. Acá no pasaba. Acá había resistencia a la dictadura, había feministas. Estoy recuperando algunas historias de feministas en dictadura. Yo me hice feminista en los 70 y estábamos en dictadura, pero era un movimiento que no tenía un activismo visible. Había estado de sitio. Era imposible juntar más de tres personas en un espacio público sin ir presas. Y la visibilidad se dio cuando se dio el retorno de la democracia. En el retorno de la democracia hubo muchas demandas que el feminismo venía preparando. En el 83 se vota, en diciembre del 83 se asume el nuevo gobierno, que era el de Alfonsín. Y la primera actividad en un espacio público masiva que hubo después de esos siete años de estado de sitio fue el 8 de marzo de 1984, las mujeres en la plaza de Congreso. Mirando con un escenario, mirando al Congreso y diciéndole a los legisladores, y a muy poquitas legisladoras que había, qué era lo que esperábamos del Congreso de la Democracia. Y esperábamos cosas por las cuales tuvimos que hacer. Ayer una compañera le decía a otra, decíle a Diana que te cuente cuando nos acostábamos en Rivadavia y Callao. Había sentadas en Rivadavia y Callao para pedir el derecho al divorcio. Yo lo traicioné, estoy casada hace 40 años, pero bueno, qué va a ser, nadie es perfecto. Pero cuando venía la policía, todas acostadas, acostadas en la calle. Me imagino que debía ser una cosa muy épica, ¿no? Eso sí, había que traer la grúa para levantarnos después porque estábamos todas un poco pasadas. Pero bueno, era activismo. Ese activismo del retorno de la democracia tenía que ver sobre todo con cuestiones legales. Luego, y las mujeres que se organizó allí el primer Encuentro Nacional de Mujeres en 1986, yo estuve ahí, se hizo en el Centro Cultural San Martín. Ese activismo eran mujeres sindicalistas, mujeres de todos los partidos políticos. Se armó una multisectorial de mujeres y para que no estuviera cortada de manera partidaria, las reuniones se hacían en distintos locales partidarios de distintos partidos políticos. Había una aspiración a formar un movimiento transversal. Y yo creo que ese es el espíritu que continúa en el Encuentro Nacional de Mujeres. Lo llamaremos plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, no binarias y quien se le ocurra, menos varones. Porque es de mujeres. Menos varones, sí. Menos varones, sí. Yo creo que hay un... Podría contar mucho de la evolución, porque viví toda esta evolución de mediados del siglo XX para acá. Pero quiero señalar dos momentos muy importantes ya en el siglo XXI. Uno es el 2001-2002, porque en el 2001-2002 con el quiebre brutal de la economía irrumpen los feminismos populares. Y los feminismos populares le traen al feminismo algo que le faltaba. El feminismo era un desarrollo más bien vinculado con las lecturas, las discusiones, una cosa más académica, intelectual. Sí activista, porque éramos activistas, pero le faltaba ese desarrollo de movimientos populares solidarios que discuten su supervivencia, que discuten sus redes de solidaridad en relación con la supervivencia y que muchas veces nos hacen pensar que para sobrevivir no podés estar cortando quién es cis y quién es trans, quién es varón y quién es mujer, sino que a veces tenés que pensar en los activismos colectivos, en los activismos comunitarios, preservar movimientos de mujeres, pero también participar de otro tipo de activismos para poder realmente modificar estructuras que son estructuras muy profundas de sometimiento. Y eso fue un debate en el feminismo, porque se decía, bueno, algunas de estas demandas, eso no es feminista, esto no es exactamente lo adecuado a la teoría de no sé quién. Fue un sisma, y fue un sisma bien aprovechado porque multiplicó, no solo numéricamente, sino en ideas y en sustancia, lo que fue el movimiento feminista a partir de entonces del siglo XXI. Era un movimiento que tenía muchas raíces diferentes y que tenía también activismos mixtos, que me siguen pareciendo relevantes, ¿no? Y otro momento que me parece sumamente importante es en el 2015, la marcha Ni Una Menos. Y ahí entramos, con la marcha Ni Una Menos, en algo que me parece que compete a los temas que ustedes comparten. Yo no porque soy un poco analfabeta, tecnológica, pero los temas que tienen que ver con los cambios enormes que producen las redes en las vidas cotidianas y en las formas de militancia. Parte de lo que ocurrió es que cada tres de cada mes, la Casa del Encuentro citaban Callao y Rivadavia para hablar de las mujeres desaparecidas en democracia, es decir, las mujeres secuestradas para redes de prostitución, y de los femicidios, poniéndole nombre, llevando la foto de las mujeres, llevando a sus familiares que hablaban de la vida de estas mujeres. La idea era pensar que no eran un número, que eran personas, tratar de comprender qué clase de personas era, buscarlas, comprometernos con eso. Debíamos ser 40. Y ese día 3 de junio, ese año habían asesinado a dos chicas muy jóvenes, a dos adolescentes. Y eso yo creo que generó un impacto precisamente en las pibas más jóvenes. Un impacto que yo tuve también cuando tenía 16 años y teníamos un centro de estudiantes clandestinos en la escuela y en la universidad también después, siempre en dictaduras. Y yo me acuerdo que mataron a dos estudiantes que se llamaban Cabral y Bello. Y para mí fue un impacto enorme. Esos estudiantes tenían mi edad. Quería decir que el asesinato de alguien por su activismo político no era algo que le pasaba a la gente grande. Yo tenía 16 y ellos también. Y nos podía pasar a cualquiera de las personas con las que yo estaba conviviendo. Y eso fue un impacto generacional muy fuerte. Y yo creo que algo así fue estos dos femicidios en el 2015. Fue un impacto generacional que hizo que muchas chicas muy jóvenes, adolescentes, incluso de escuelas secundarias, fueran a esa marcha. La marcha fue convocada por un grupo de periodistas que dijo, vamos a usar las redes para convocar. Y el estallido social que fueron hechas, marchas de cientos de miles de mujeres que fueron impactantes para las que fuimos también. Ese estallido tenía que ver con que se capturó lo que era un sentimiento social muy fuerte y se buscó convocar de una manera mucho más eficaz que mandando una carta manuscrita. Digamos que eran nuestros métodos. Yo usé esos métodos. Organicé un congreso internacional con cartas manuscritas. Bueno, eran otros siglos. A partir del 2015, y de esa marcha ni una menos, se activaron modos de intervención política propios de culturas juveniles y sobre todo en las redes. Quiero mencionar algunos porque me parecen importantes. Uno fue el movimiento Yo Si Te Creo. El movimiento Yo Si Te Creo tenía que ver con tomar las denuncias que se hacían, sobre todo sobre violencia, sobre abuso. Cuando alguien manifestaba algo en su Facebook, en alguna red social y decía, me pasó esto, abrigarla colectivamente. Que otras mujeres le digan, yo si te creo. Porque la experiencia era que si a una chica le pasaba esto en la escuela o le pasaba en su trabajo, le iban a decir, eso no es posible. Pero si este profesor es un profesor que está en esta casa hace muchos años. No, pero si este actor es tan popular y tan correcto. Va a ir preso igual, pero ya hay que esperar, hay que esperar. No, pero... La desmentida. Pero vos decís que te acosó. Pero vos... Eran las cuatro de la mañana. ¿Y vos estabas con esa pollerita? ¿Y vos te habías ido a un boliche? ¿Y vos te habías tomado una copa con él y después le querés decir que no? ¿Vos te subiste al camarín y entraste al camarín y ahora venís a decir? ¿Toda esta desmentida del momento en que una mujer deja de consentir un acercamiento? Que no es que tiene que llamar a un escribano, ¿no? Porque un señor me dijo, ah, entonces hay que llamar a un escribano para que diga, bueno, sí, mira, le podés tocar una teta, podés hacerle un pete, a ver, vamos a firmar acá. ¿Es lo único que se te ocurre? ¿No se te ocurre la posibilidad de una relación donde haya empatía y percepción de la otra persona para que si en algún momento hay una incomodidad o hay un límite, puedas respetarlo? ¿Esa parte no se te ocurre? ¿En qué momento percibimos y en qué momento no el consentimiento de la otra persona? Sea cual sea esa otra persona y sea el vínculo que fuere. Entonces, el yo sí te creo era una manera de superar esa desmentida institucional y mucho más en la justicia, donde muchas veces ni siquiera, o en la policía, donde muchas veces ni siquiera se tomaban las denuncias. O donde las propias chicas no sentían que el hecho que había sido agraviante, que le había molestado, que a veces algunas de estas cosas salían después de muchos años. O bien porque no habían sido comprendidas en su momento como algo a lo que le podíamos ahora poner nombre, como acoso o como abuso. O bien porque se había decidido a callarlas porque si, como una vez tuvimos un caso de acoso de un profesor en la Facultad de Filosofía, cuatro alumnas, ninguna de las cuatro quiso hacer la denuncia. Es decir, vinieron, me lo contaron, yo le dije, bueno, hagamos una denuncia formal, se puede hacer con preservación de, no, porque mis padres no querían que yo estudiara esta carrera y entonces me van a decir otra, no, no, porque mi novio entonces va a decir que yo lo provoqué, razón muy usual, mi novio o mi marido va a decir que yo lo provoqué. Es decir, va a poner en duda la palabra de la persona acosada, porque los códigos del acoso son códigos en los cuales se ha entrenado un tipo de masculinidad depredadora que hay que revisar y hay que revisar colectivamente entre varones si es que no se quiere continuar con ese modelo de masculinidad, con el que muchos varones se sienten incómodos, pero no sienten la capacidad como para poder delatar a otros varones por ese modelo de masculinidad. Entonces, y sobre esto voy a volver porque me parece importante, ¿no? Entonces el movimiento Yo Sí Te Creo genera esta especie de comunidad virtual de apoyo colectivo. Un movimiento muy importante, no nos callamos más, el movimiento de las chicas en el rock, donde una de ellas se anima a denunciar que había sido abusada por su... por el cantante que ella admiraba muchísimo, por su héroe, por el que iba a todos los recitales, por el que ahorraba para poder ir a escucharlo, pero que en algún momento pasó esto. Te subís al tráiler o te invita a tu casa y sos la elegida, me invitó a su casa, me dijo que era una fiesta pero estaba él solo. ¿En qué momento sale una chica de 13, 14, 15 años de ese tipo de situación? Cristian Aldana está preso precisamente a partir de este movimiento. Se calcula que abusó de más de 100 chicas menores de edad. De los nueve casos que se llevó a la justicia, creo que seis solamente pudieron comprobarse. Pero de todas maneras, esto dio lugar a un movimiento mucho más amplio, porque no era solo ese señor con esa chica. Esto es lo que surgió a partir de las redes donde la chica va con un cartel, alguien lo refleja y alguien dice, a mí también me pasó, y se empiezan a juntar y empiezan a armar colectivamente una estrategia de fortalecimiento primero y luego una estrategia judicial. Pero lo judicial llega mucho después, porque si quieren hablamos de eso si tenemos un ratito al final, pero las barreras para el acceso a la justicia son muchísimas para las mujeres, ni hablar para personas trans. Pero no nos callamos más, es un movimiento de violencia en el rock muy potente. Otro es el movimiento de actrices argentinas, Mirá cómo nos ponemos, que tiene que ver con reaccionar frente a una frase muy habitual de alguien cuando golpea o cuando abusa o cuando viola, que es, mirá cómo me pones. O sea, no soy capaz de limitar mi agresividad, mi fuerza, mis impulsos, pero la responsable sos vos. Culpabilizar a la víctima diciendo, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por tu culpa, porque mirá cómo me pones. Por eso te pego, por eso te violo, porque mirá cómo me pones. Entonces, esa respuesta, mirá cómo nos ponemos, esa respuesta colectiva dio lugar, como ustedes saben, a un inicio de juicio que en este momento está en curso. Ya no se puede decir que es una ficción y que la justicia no lo registró, porque la justicia lo registró. Entonces, yo creo que hay algo en los últimos cuatro o cinco años muy fuerte en relación con la militancia a través de las redes sociales y a través, sobre todo, de las chicas muy jóvenes. Y eso me parece, a la vez, algo interesante para indagar. Por supuesto, ya hay una tesis en la Facultad de Ciencias Sociales sobre los Scratches que hizo Lucía Cholaquian. La estoy leyendo y me parece súper interesante. Ella es periodista. Y acompañó todo el movimiento de las jóvenes y el rock, el movimiento No nos callamos más, y escribió varias notas sobre eso durante el transcurso y cuando se cerró el juicio de Cristian Aldana. Su tesis tiene muchas cosas muy agudas y muy interesantes. Quiere decir que hay un aspecto que tiene que ver con la reflexión. Pero también me parece que hay riesgos. Y me gustaría hablar un poquito acerca de los riesgos, porque no todas son cuestiones positivas cuando usamos las redes sociales. Y uno de los riesgos es que al escrachar a alguien, el movimiento de Scratches es un movimiento a través de las redes que consiste en una acusación a alguien de haber cometido una falta. la podríamos agregar porque está en la línea con estos movimientos. Precisamente el surgimiento de los Scratches más nuevo tiene que ver con esto. Grupos de chicas que acusan a alguien de violencia o de abuso y lo hacen a través de las redes sociales. Pero lo ponen en evidencia, ponen su foto, ponen su nombre, sugieren colectivamente algún tipo de sanciones, en general ocurre en las escuelas y entonces a este no lo invitamos más, a las fiestas, no va al viaje de egresados, no aceptamos que intervenga en la toma de la facultad, no va al campamento. Es decir, sanciones y separaciones de aquel varón, en general son varones, que comete este tipo de acciones. En eso consisten los Scratches. Entonces hay un aspecto que a veces se ha puesto de manifiesto cuando se discuten estos Scratches, que tienen un aspecto positivo. El aspecto positivo es hacerse fuertes y poder decir algo que no se canaliza institucionalmente. El año pasado estuve hablando de Scratches en tres escuelas grandes, en Buenos Aires, el Pellegrini y el Ilse. Ninguna de las tres escuelas tenía protocolo de violencia, ninguna de las tres, el año pasado. Dos de ellas dependen de la Universidad de Buenos Aires, que tiene protocolos en sus facultades y tiene un protocolo en el rectorado. ¿Le llueve a tu oreja o cómo es ese paragüitas? Ah, bueno, quiero ese cóctel, pero sacá tu oreja de ahí. Entonces, hay un aspecto que tiene que ver con lo que se llama principio de inocencia. Los abogados, como les gusta mucho el latín, dicen indubio pro reo. ¿Alguien tuvo que estudiar latín acá? Además de ser nerd, Dios mío, qué castigo. En la duda a favor del reo. O sea, el principio de inocencia. Si no puedo demostrar la culpabilidad, no presumo la culpabilidad, presumo la inocencia. La inocencia la presumo y lo que debo demostrar es la culpabilidad. Si yo simplemente pongo la cara y acuso a alguien, lo que estoy haciendo es vulnerar el principio de inocencia, violar el principio de inocencia. ¿Es importante el principio de inocencia o es una formalidad del derecho? Yo quiero decir que me parece que el principio de inocencia es sumamente importante, que es un logro de la democracia. Acá, en este país, se hacían juicios sumarios. Nadie tenía que demostrar nada. Los militares iban y se llevaban al que les parecía que por algún motivo era sospechoso, culpable o amigo o amiga de un sospechoso o de un culpable. Entonces, ¿qué es lo que preserva el principio de inocencia? Preserva, en primer lugar, la arbitrariedad. El hecho de que alguien arbitrariamente pueda acusar a otro sin tener las pruebas suficientes. Y eso es importante, preservarnos de la arbitrariedad. Que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Se supone que estamos en un sistema en el cual deberíamos manejarnos por un conjunto de normas que nos protegen, al menos un sistema de derechos humanos. Y dentro de ese conjunto, esa red de normas que nos protegen, evitar la arbitrariedad cuando se apica a una penalidad es importante. No se penaliza. El que tiene poder penaliza a quien se le da la gana. El que no tiene poder se aguanta porque no tiene. Ese es un estado de cosas donde no están rigiendo los derechos. Entonces, por un lado, evitar la arbitrariedad. El segundo aspecto es evitar el linchamiento. Porque genera emocionalmente una furia. Decir, bueno, se dijo en el barrio que esta nena fue abusada por ese vecino. Y van todos corriendo y le queman el rancho. Linchamiento. Antes de que haya denuncias, que haya pruebas, etc. A lo mejor era y a lo mejor no era. Hay casos en los que se han cometido errores. Y como está la posibilidad de cometer un error, es que hay que construir una prueba. Por supuesto que es muy desalentador el sistema penal de este país. Que hay artificios, que los abogados penalistas se especializan en buscar las maneras. Incluso lo hacen como rituales deportivos. Las maneras de evitar que se penalice y cuando hay una prueba tirarla abajo. Es decir, es la especialidad del derecho penal. ¿Hay abogados penalistas acá? Bueno. ¿No es la especialidad del derecho penal? ¡Eh! Dice él. Le digo yo porque ustedes están de espaldas. Bueno. De algo hay que vivir. Y hay un aspecto deportivo, ¿no? Si se puede, porque el otro también es un abogado penal. Entonces, hay una competencia ahí. Entonces, evitar la arbitrariedad y evitar el linchamiento son dos aspectos que hacen importante la presunción de inocencia. Si usamos escraches de manera directa, no estamos dando la posibilidad de que la persona tenga un mecanismo de defensa eficaz frente a esa acusación. Y hemos tenido casos de acusaciones falsas. Son muy poquitos. Pero algunos son icónicos y nos los van a recordar por los siglos de los siglos. Yo me voy a morir antes, así que lo escucharé poco. Pero ustedes que son jóvenes. El caso en Bariloche. De una chica enojada con su amigo que lo denuncia en las redes diciendo que él fue a su casa y él quiso abusar de ella. Y el pibe no se banca la acusación. Todos empiezan a agredirlo. El pibe se suicida. Y la chica sale después a decir que no era cierto, que ella lo dijo porque estaba enojada, porque se habían peleado, que era su mejor amigo, pero no sé qué. Tarde. Ese caso, aunque haya un millón de casos verdaderos, nos lo van a martillar en la cabeza para siempre. Porque esa posibilidad de cometer un error existe. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es ¿qué es lo que ocurre cuando se hace un escrache? Bueno, colectivamente se toma partido. Se escracha a un pibe diciendo lo que sea. Bueno, que acosó a una compañera. Entonces, se toma partido en contra de él. Se lo aísla. Se lo elimina de los grupos que se comparten. Y ahí pasan varias cosas que tienen que ver con formas de castigo. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar, y tenemos que pensar porque son grupos de chicas jóvenes feministas, y yo las invito, cuando puedo dialogar con ellas, y es lo que quiero compartir con ustedes, a pensarlo como feministas. ¿Cuáles son las modalidades de castigo que son acordes con nuestra idea feminista de la justicia? Porque hay una modalidad del castigo tradicional, inicial, que es la venganza. Bueno, castigo a alguien porque me produjo un daño, entonces yo le produjo un daño. El código Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. El tipo me corrobó, entonces le corto la mano. Y entonces, una venganza porque me produjo un daño y yo le produjo un daño. Es un modo de equilibrio. Me produjo un daño, le produjo un daño. ¿Creemos que es adecuado pensarlo como una modalidad feminista, la del castigo, la de la retribución, la de la venganza? Una segunda modalidad para aplicar un castigo es aislar a la persona que produce un daño. Bueno, este robó, entonces los separó. Porque esta sociedad que está sana, sobre todo la que está dentro de este salón, somos todos sanes, esta sociedad que está sana se ve amenazada por esta persona que pone en riesgo a los demás con esas malas acciones. Entonces lo separamos, lo segregamos, lo aislamos, lo encerramos para que no siga produciendo daño. Y entonces la sociedad continúa tal cual. Ya sin el riesgo de este señor que producía daño. El señor también continúa tal cual, porque lo encierran en una cárcel donde no va a salir mejor de lo que entró. Y probablemente salga peor. No hago nada mientras tanto, porque el castigo consiste en separarlo de la sociedad por el tiempo que corresponde según el tipo de daño que produjo. ¿Es feminista pensar en esta manera de castigo, que significa en aislar y dejar todo lo demás como está? Y ahí quiero pensar que todo lo demás como está es una porquería, porque vivimos en una sociedad patriarcal y el problema no es interpersonal. El problema es una estructura que hace de ciertos sujetos víctimas sistemáticas de otros sujetos. El problema son modelos de feminidad y masculinidad y modelos de vínculo que se basan en la depredación. Entonces, si yo tomo a un pibe torpe y lo aíslo porque cometió esa torpeza, que puede ser una torpeza o puede ser algo grave, por supuesto. Lo aíslo. ¿Resolví el problema del acoso? ¿Resolví el problema de la estructura de poder desigual entre varones y mujeres? ¿Resolví el problema de que los cuerpos de las mujeres están hechos para el placer de los varones y pocas veces para su propio placer? ¿Resolví los condicionamientos que ponen roles estereotipados en las conductas de mujeres y varones en las relaciones interpersonales? ¿Resolví todo eso o solo saqué a un sujeto y lo puse al costado? Y fíjense lo que pasa. Saqué a un sujeto y lo puse al costado y algunas chicas podemos decir, bueno, respiramos un poco más tranquilas porque ese depredador por lo menos está encerrado. Y los demás pibes dicen, genial, solo se dieron cuenta de él, todos los demás podemos seguir como estamos porque no hicimos nada. Nadie nos acusó, por ahora vamos bien. Es decir, ningún varón va a poner en consideración que a lo mejor es algo más que un pibe que cometió un acto indebido. Ningún varón va a hacer el esfuerzo con otros varones de revisar su masculinidad si el problema es un problema individual, interpersonal y se resuelve aislando. Entonces, ¿es una solución feminista segregar y aislar al sujeto peligroso? Y hay otra idea sobre el castigo que consiste en pensar que el castigo tiene que ver con el tomar a esa persona que cometió un acto lesivo para otras personas, que produce daño a otras personas, pero tratar de recuperar a esa persona para que en el futuro pueda reintegrarse a la sociedad y no producir daño. Es decir, una idea del castigo asociada con un trabajo colectivo de recuperación social de aquellas personas que se entiende que no son irrecuperables. Esos pibes de 14, 15 años de escuela secundaria, ¿son irrecuperables? ¿Cómo para aislarlos, impedirles participar de acciones que pueden ser valiosas, como irse a un viaje de egresados o participar de fiestas, etcétera? Y si vamos a usar este tercer modelo de castigo, un modelo que tiene que ver con la recuperación, tendríamos que pensar varias cosas. Tendríamos que pensar, primero si es este el modelo apropiado, el modelo de recuperación social, pero un modelo crítico de recuperación social, que no se trata de que vaya a este cinco años y después vuelva, no consigue trabajo, como es un ex convicto nadie se ocupa de él. Es decir, todo lo que sabemos que pasa. O, en este caso, un chico que es escrachado, entonces no viene a las fiestas de tercer año y tampoco va a ir a las de cuarto ni a las de quinto y los otros tampoco le van a hablar porque se hace un halo alrededor suyo acerca de que es un acosador. ¿Cuáles serían las formas apropiadas para hacer las denuncias? Yo creo que hay algo muy valioso en las denuncias en las redes. Creo que ahí hay un germen de algo muy valioso que tenemos que trabajar. Que la posibilidad de generar una acción colectiva feminista y de sostenernos colectivamente en una sociedad que no nos sostiene, es muy valiosa. Pero también creo que tenemos que revisar críticamente cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante a partir de estas denuncias o de este tipo de escraches. También creo que tenemos que pensar cuáles son las formas de reparación. Porque en este tercer modelo que doy de castigo ante una acción indebida, estoy pensando no solo en que la persona sea recuperable, sino que sea reparado el daño que realizó. Y no siempre el daño que una persona realiza es reparado con la cárcel o con un castigo económico. Porque no hay manera de pensar una reparación, sobre todo en cuestiones que afectan subjetivamente a las mujeres, como no sea con la participación de las propias mujeres. Entonces cuando hay una ley que se presume objetiva y se aplica presuntamente sin valores, ni preferencias, ni nada, y se dice, este señor cometió este hecho, entonces le vamos a dar esta pena, ¿esa pena es la reparación que la persona que recibió el daño, que la víctima necesita? ¿O la víctima tiene algo que decir valioso hacia cuál es la forma de reparación? Voy a contar una anécdota. En la Universidad de Quilmes había unas mujeres sindicalistas, hay poquitas en todos lados, así que hay que cuidarlas, pero estas no las cuidaron. Estaban en una cartelera, un acto sindical con una chica del sindicato y un pibe de la universidad puso cosas sobre las chicas. Creo que era algo que empezaba con in-algo. Algo que él no podía hacer con una chica sindicalista que tuviera poder. Parece que son incogibles las mujeres con poder, pero bueno. Pone algo ahí, ofensivo. Entonces, la chica lo denuncia, se ve quién es el pibe que hizo, reconoce que él puso ese cartel, pero que bueno. Reparación. Este muchacho tuvo que leer un libro sobre violencia de Rita Segato y hacer una clase pública sobre la violencia hacia las mujeres, donde estaba la víctima y donde él podía invitar a todos sus amigos. Pero había muchas mujeres de la universidad presenciando a ver si este chico había aprendido algo de Rita Segato acerca de las estructuras de la violencia. ¿No es quizás una forma de reparación mejor que echarlo de la universidad, ponerle una multa o ponerlo preso? Entonces, pensemos que a lo mejor tenemos algo que decir las propias personas que somos lesionadas sobre formas de reparación apropiadas. Es incipiente en la justicia pensar formas de reparación fuera de la mentalidad punitiva y litigante. Es difícil. Acá tenemos un penalista que nos puede ayudar porque seguro que, si está acá, evidentemente no comparte ni el punitivismo ni... ¿no? Bien. Entonces, pensar cuáles serían las formas apropiadas de reparación. Yo creo que, entonces, el movimiento es valioso y tenemos que pensar colectivamente formas adecuadas de denuncia y formas adecuadas de reparación. Y me parece que, con respecto a esto, hay por lo menos tres riesgos. El primer riesgo es la falta de protocolos institucionales. En esta actividad se hizo un protocolo sobre las modalidades de interacción en Nerdear. ¿No es cierto? Quiero verlo después porque me pareció súper interesante que una actividad tuviera su propio protocolo de trato donde, si alguien siente que, de alguna manera, se le faltó el respeto o se siente lesionado, de alguna manera, por algo que ha pasado en este contexto interpersonal, bueno, si alguien no cumple el protocolo está vulnerando reglas que hemos compartido. En eso consiste el contrato social, ¿no? Nos reconocemos como personas con derechos y nos comprometemos a llevar adelante ciertas reglas. Primer problema, entonces, no hay protocolos en las escuelas secundarias que es donde están ocurriendo estos eventos de escraches entre chicas y chicos muy, muy jóvenes. Segundo aspecto. Hay adultos que no saben lo que es ejercer la autoridad si no es a la manera brutal del autoritarismo. Es inconcebible. En algunas de estas escuelas dije pero los profesores no están interviniendo y dicen no, no, porque nos escrachan a nosotros también. Yo dije, acá hay una persona adulta que se aparta de una justicia por mano propia, que están haciendo pibes de 13 a 14 años porque tienen miedo que lo escrachen a él o a ella. Estas personas adultas les falta sopa. No sé. No te abrazan lo suficiente hace 30 años. Vos tenés que cuidar a estos chicos. No temer que ellos te puedan escrachar. La cuestión de la autoridad es una cuestión traumática en nuestro país porque hemos pasado dictaduras y hemos pasado gobiernos autoritarios y tenemos en algunos casos mentalidades autoritarias en las maneras de ejercer el poder. Instituciones autoritarias. Las escuelas son parte de esas instituciones. Es difícil pensar la autoridad sin esas estructuras abusivas. Pensemos formas democráticas, pero que no se vayan los adultos diciendo que no hay los chicos, esto es cosa de ellos. Eso me parece una pérdida de oportunidad y me parece un defecto gravísimo. Y el último, que tiene relación con un taller que lamentablemente estaba a la misma hora en otro lado, es que yo estoy sumamente preocupada por el aplanamiento en el lenguaje en relación con la violencia y en relación con las emociones. Las personas no hablan de sus emociones, de lo que quieren, de lo que desean y de lo que les hace mal. No tienen nombre las emociones. Las personas se enojan, se inquietan, se lastiman, se alegran, desean, pero las formas de expresarlo son muy pobres. Los emoticones no alcanzan. El lenguaje es riquísimo, pero no lo estamos poniendo en práctica. Y al no ponerlo en práctica es difícil expresar el deseo y es difícil expresar si compartimos ese deseo o no lo compartimos y quizás las cosas, en un lenguaje más rico, en un intercambio de otra índole, podrían no pasar a la acción de una manera que fuera lesiva para nadie. Ni para la persona que sufre una situación abusiva, ni para la persona que sufre el rechazo a su acercamiento, que también es lesivo. Y el lenguaje sobre la violencia también, porque no todo es abuso sexual. Abuso sexual es una tipificación y es gravísima. No todo es acoso. Acoso es una tipificación y es gravísima. Hay muchas otras formas de acercamientos torpes que pueden lastimarnos y que no configuran un delito, sino que configuran maneras en las que no queremos vivir y que tenemos que poder expresarlas y tenemos que liberar los lugares en los que compartimos de esas maneras. Para eso existe una ley que es de violencia de género hacia las mujeres, en todos los lugares donde se desarrollan sus relaciones interpersonales. Es decir, las mujeres deberíamos vivir, todas las personas deberíamos vivir una vida libre de violencia en todos lados. Pero para eso tenemos que aprender a enunciar, a reconocerla, a identificarla, tipificarla, a saber que no todo es una denuncia en la justicia. Que hay formas de equilibrio y de puesta en relación más armónica de la sociedad que dependen de las personas mismas. Y que tenemos que poder usar el lenguaje, que es una herramienta poderosísima. Por eso me preguntaron si iba a pasar imágenes y dije que no, que solo iba a hablar. Y si logré que 45 minutos ustedes no se durmieran siendo gente tan tecno, realmente me siento bendecida. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola Diana. Igual es re gracioso que te esté preguntando acá, pero bueno. No importa, lo hago público. Pasó que acá en Nerdearla tuvimos que reportar a alguien que iba a dar una charla y que tenía un historial que, si vos googleas en internet en dos segundos, aparece su historial de acoso sexual. Por suerte lo reportamos, la gente en Nerdearla lo dio de baja. ¿Crees que eso fue una buena idea? No sabemos cómo podría llegar a ser de otra forma. Tenemos una lista muy larga de gente que nos gustaría tener esos espacios seguros y que no aparezca siendo idolatrado, habiendo cometido delitos. Así que... Yo creo que es parte de las prácticas que estamos llevando adelante, ¿no? La advertencia. Vos vas a incluirte en una actividad comunitaria. ¿Esa comunidad aceptaría a alguien con estas condiciones? Si te dicen que lo van a aceptar, vos ya sabés que no es tu comunidad. Si te dicen que no, es porque es tu comunidad y la podés fortalecer diciendo, bueno, explicitemos que este tipo de prácticas en esta comunidad no son bienvenidas. Hay que ponerle nombre a estas cosas porque el ponerle nombre a ciertas acciones las hace visibles y hace que podamos decir son tolerables o no son tolerables en las comunidades que tenemos. Mucho antes, por ejemplo, con la cuestión de las chicas en el rock, mucho antes de que los juicios se llevaran adelante, se les empezaron a caer los contratos a las bandas. Y eso fue por el activismo de las pibas. Y a mí me parece importante que haya habido una reacción. Es una reacción del mercado, no es la comunidad a la que pertenezco, sinceramente, ¿no? Pero es una reacción que dice, ojo, que si ponemos a este dentro de nuestro circuito, las pibas no van a venir. Entonces, es una cuestión de equilibrios. A mí me parece que es de buena práctica si hay constancia de que hay actitudes depredadoras de un señor, de una persona o quien fuere, no seguir dándole oportunidades de ejercer esa depredación. Muchas veces son situaciones de abuso de poder de personas muy prestigiosas, de personas con mucho conocimiento, de personas que uno pensaría, no necesita eso. Si es cool, sabe, es lindo, le va bien. Bueno, esa relación, sobre todo las relaciones de acoso sexual, el sexo es el vehículo, el problema es el abuso de poder. El sentido de las acciones no es lograr tener sexo, por eso está Tinder. El sentido de las acciones es tener una situación de vulneración de la voluntad de esa persona, someter la voluntad de esa persona. No demos escenarios para sujetos que someten la voluntad de otras personas, porque eso se llama esclavitud. Hola, Diana. Tengo una consulta. ¿Qué tenés para decirle a un tipo como yo que se siente identificado con esto de que hacen un montón de tipos que no le gusta, que quiere ayudar a un montón de causas que escucha, pero que la respuesta es varones no? Entonces, uno lo que siente es que mejor no me meto, mejor me quedo callado, y a veces no sé si está bien que nos quedemos callados o la acción que tenemos que tomar es otra. Como dice Kornblit, no, no está bien, está mal. Mirá, varones no lo decimos en los encuentros de mujeres, pero no quiere decir que no puedan tener encuentros de varones y discutir estos temas, sería muy deseable, altamente deseable. Lo que pasa es que los encuentros de varones los llaman de otros modos. A veces me preguntan, ¿por qué hay una historia de las mujeres y no hay una historia de varones? Y yo digo, ¿no les pregunten ustedes? Es lo más aburrido del mundo. Hay una historia de los varones, la llaman historia. ¿Por qué hay un día de la mujer y no hay un día de varones? Porque el día del varón es todos los días. Hay necesidad de revisar las masculinidades que le resulten tóxicas a los propios varones. Porque no es sólo que nos resultan, nosotras hablaremos del daño que nos producen determinado tipo de masculinidades y cómo defendernos. Ahora, cambiar las masculinidades, ¿también lo tenemos que hacer nosotras? ¿Y maternar ese cambio? Yo creo que los varones tienen que juntarse y hacer algo tremendo, que es hablar de sus emociones, de sus sentimientos, de sus inseguridades, no es algo para los que estén entrenados. Así como nosotras no estamos entrenadas para competir, para disputar poder, para hablar en público, los varones no están entrenados para abrir su corazón en charlas tomando un té. No están entrenados para eso. Entonces, cuando se juntan, hacen otras cosas. Me dicen que los varones más jóvenes hablan ahora de sus emociones y sus frustraciones. Pero, en general, están entrenados para competir, para tener éxito, para medirse con el otro, por lo tanto, difícilmente se pueda llegar a cambiar si las reglas que se usan son las de construcción de la masculinidad hegemónica, cambiar esa masculinidad hegemónica con esas reglas. Ahora, hace ya unos años en nuestro país un movimiento de nuevas masculinidades, de varones antipatriarcales, movimientos de varones que se han reunido a pensar su propia masculinidad, cómo fue construida y cómo salir de esa receta para producir otro tipo de masculinidad. Lo tienen que hacer los varones y no en el encuentro de mujeres. ¿Por qué tendría que ser en el encuentro de mujeres? Hacemos una marcha del 8 de marzo, es una marcha del Día Internacional de las Mujeres. ¿Van a ir a la marcha de las mujeres? Bueno, adherimos a los derechos de las mujeres, bueno, pero es adelante y sosteniendo el cartel, podríamos buscar otro lugar donde, por una vez, y yo creo realmente que en este momento las mujeres son el gran actor político contemporáneo y en nuestro país el feminismo es el gran actor político del momento. No lo vi en ninguno de los debates, ni lo vamos a ver, en los debates machirulos que andan por ahí, ni lo vamos a ver probablemente poquito en las boletas, no lo vemos en las negociaciones que hubo para armar los diversos frentes partidarios. Las mujeres estaban esperando a ver cómo se decidía para después ver dónde iban a poner mujeres porque hay una ley de paridad. A las mujeres no nos han entrenado para disputar poder en esos términos, pero hemos ido construyendo otros y ya hace 35 años que venimos construyendo en el encuentro de mujeres otras dinámicas de poder. Entonces, necesitamos nuestros espacios para salir de la determinación y de la subordinación de un modelo que nos pone en dependencia con cierto tipo de masculinidad. Ese ojo de varón que está presente ahí es para muchas mujeres una amenaza, una censura, un temor a abrir la boca. Tendrías que estar en un encuentro de mujeres para escuchar, pero no va a ocurrir. No va a ocurrir. Tendrías que estar para escuchar mujeres que dicen es la primera vez que vengo y es la primera vez que alguien me escucha cuando hablo. Hay experiencias en los espacios compartidos que es muy difícil, sobre todo en los grupos más populares, es muy difícil desarticularlas, sino es con otras mujeres con las que ellas se sientan identificadas y entonces no era yo la que no podía, la que no sabía, la que hizo algo por lo cual merecía un bife, la que es una inútil, que no sirve para nada y que sin él no voy a poder ir a ninguna parte ni voy a poder alimentar a mis hijos. Si a una y a otra y a otra y a otra le llegan las mismas amenazas, los mismos condicionamientos, a lo mejor hay algo colectivo, a lo mejor hay algo estructural y a lo mejor la lucha es política y no individual. A eso se llega. Entonces, yo creo que los varones tienen... Miren, chicas, vámonos todas y los dejamos acá. ¡Que trabajen! Creo que tienen que trabajar entre ellos. Yo hice mucho de mi parte. Hace años que doy cursos de feminismo en la facultad y los pibes me dijeron, profe, tírenos letra. Entonces di algunos cursos de masculinidades, pero hace 20 años. Yo creo que ya a esta altura hay que buscar sus propias genealogías, sus propias genealogías. Nosotros lo tuvimos que hacer. Elegir quiénes son las ancestras de las que nos vamos a tomar. A lo mejor no son todos militares y están sobre caballos. La genealogía de masculinidades que a vos te interesa subjetivamente. ¿Quiénes son los varones que te inspiran? Decir un varón que me inspira parece trolo. ¡Ay, qué miedo! A las mujeres empezamos a pensar quiénes son las mujeres que nos inspiran. Nos dicen tortas y no tenemos miedo. Aplausos. Estamos... Ah, no. Yo por el tiempo, sí. Diana, buenas tardes. Muchas gracias. Una pequeña reflexión respecto a lo que comentó la compañera. Esto que nos toca repensarnos y reeducarnos. qué posibilidad de pagar el castigo y volver al ruedo mejorado o aprendido o volver a jugar. Y digo, no conozco a la persona que hoy quedó fuera del panel. No hablo por eso. Pero sí conozco casos. Después de una condena, después de cumplir una pena social o dejó la justicia. Ya quedás marginado y fuera del juego. Cuando en realidad uno también está aprendiendo en función de lo que le enseñaron y reaprendiéndose. Esa pequeña reflexión. Me gustaría escuchar qué opinas de eso. Y después, el docente que no interviene. Yo creo que es una víctima más de todo un sistema que también lo castiga cuando toma cartas en el asunto. No sé si es contra ese sujeto individual al que hay de ir. Me pareció que le cargamos las tintas de alguna medida. Y si no accede y si no interviene es porque desde el rol y su conciencia como docente no encuentra el espacio o sabe que no le conviene o corre mucho riesgo por lo que puede hacer en ese momento. Digo, no cargaría las tintas contra el docente en el aula cuando no interviene. O sea, hombre o mujer. Yo soy docente, así que soy solidaria con el rol de docentes. Di el ejemplo de un individuo para pensar las personas adultas, no solamente docentes. Las personas adultas en una institución que ejercen autoridad, no solo la autoridad docente. Porque efectivamente los docentes están sometidos a autoridades de disciplinamiento de distinta índole y también de control de pares. Porque lo mismo que los varones, también los varones están sometidos a control de pares. Si desarrolla o no desarrolla bien su rol y, sobre todo, si pone en riesgo o no pone en riesgo con esas conductas de querer ir a la marcha, compartir las tareas domésticas, el cuidado, etc. No pone en riesgo los privilegios de otros varones. ¿Vamos a jugar al fútbol? No, hoy me toca a mí cuidar al bebé porque fulanita hace un posgrado. Uy, chabón, no digas nada porque nos van a enganchar a nosotros también. Porque tenemos, estás violentando un privilegio que no está puesto en discusión. Si lo empezamos a poner en discusión, epa. Con respecto a varones que han cumplido su penalidad por haber sido sancionados, están los que aprenden y están los que no aprenden. Es difícil saberlo y es difícil que ocurra rápido ese reconocimiento de los cambios. Hay muchos varones que están trabajando su masculinidad y algunos me dicen Vos decís esto de los varones pero resulta que yo salgo con una piba y la piba me dice, decidí algo vos. Siempre me preguntás qué quiero ver en el cine, qué quiero comer. Decidí algo vos. Como si fuera una masculinidad débil y poco valiosa porque pone en debate las decisiones. Esto también existe porque el patriarcado es un sistema de valores que tenemos, no es hormonal, no es que los varones lo tienen, las mujeres no y los trans se discute. Y en este momento no hay dosis de patriarcado para que falten los hospitales, parece. ¿No? Tendríamos que acarcer un pedido colectivo para que se cumpla con la ley de... ¿En Ministerio de Desarrollo otra vez? No, en el Congreso. Ah, Plaza Congreso el lunes 4 de la tarde. Bueno, dejo de contestarle al compañero. Lo que pasa es que no se están entregando hormonas para los tratamientos para las personas trans en los hospitales. Desde que salió la ley de identidad de género en el 2012, el último artículo en reglamentarse fue el artículo 11, que era el que dice que las personas tienen acceso a los métodos médicos hormonales o quirúrgicos que requieran para expresar su identidad de género. Esto en muchos casos implica tratamientos hormonales. Esos tratamientos hormonales recién en el 2015 fue reglamentado y los hospitales comenzaron en el 2016 a dar hormonas que eran de los servicios de oncología. Quiere decir que en algún momento podían faltar insumos oncológicos. El argumento era, si les doy a los varones trans, no tengo para oncología. O si les doy prótesis mamarias a las chicas trans, no tengo después para oncología. Bueno, tenemos que pensar que hay una ley que cumplir. Parte del problema es que los laboratorios están no entregando las hormonas en este momento por un atraso en los pagos por parte del gobierno, no del Ministerio de Salud sino de la Secretaría, porque ya no tenemos Ministerio de Salud. Entonces, es una deuda, es una deuda importante de una política social. Ustedes saben que, y con esto creo que voy a terminar, los derechos humanos el Estado los viola de dos maneras. Siempre tenemos que pensarlo de manera estructural, no es interpersonal. Es realmente algo estructural que se expresa en nuestras relaciones interpersonales. Cuando los derechos son civiles y políticos, el derecho a votar, el derecho a circular libremente, el derecho a reunirnos, a expresar nuestras ideas, etc. El Estado lo viola por acción, por acción abusiva. El Estado que censura, que secuestra, que tortura, que mata, que prohíbe. Ese Estado está violando activamente derechos civiles y políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda. Esos derechos a la educación, esos derechos el Estado los viola por omisión. Los viola cuando no da los recursos necesarios para que todas las personas puedan ejercerlo en igualdad de condiciones. Si no hay insumos en los hospitales, las personas trans no pueden ejercer su derecho. Entonces es tan simple como eso, es una obligación estatal y hay que cumplirla. Muchas gracias, me encantó compartirlo con ustedes. Gracias Diana. Gracias. Gracias. Gracias.